Yo representando 2014 Originalerías con el luto Bueno, el vino de los madres de Dios Yo, 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 yo Que con el luto, que dame un minuto en segundo Que la quinta yo, que yo le pongo lento Yo le pongo ropa, cantar a la raquera Fuma y la cerro Con el luto, que dame un minuto en segundo Que la quinta yo, que yo le pongo el ritmo Yo le pongo ropa, cantar a la raquera Fuma y la cerro Estamos aquí celebrando Y el venta hasta el cumpleaños La rata que le está bailando La rata que le está gozando Estamos aquí celebrando La rata que le está bailando La rata que le está gozando La rata que le está gozando Fuma y la cerro La niña la trampa para de bailar Se pone que se me canto No te va, se arriba lo dice Y lo vamos a hacer Y ya que tu cúmulo medio Para el luto, que dame un minuto en segundo La rata que le está gozando Y ya que tu cúmulo medio La rata que le está gozando Cambio de estéreo La rata que le está gozando La rata que le está gozando La rata que le está gozando Sigue recordando Me cae con la rata que le está gozando Cambio de estéreo Que sigue estupendo Con este tema que hace no Tiene que acabar Y te voy a poner este tema Que sigue suena Que sigue la mano Parido otra vez con sol Que sigue la mano Parido otra vez con sol Me gusta como se baile otra vez con sol Me gusta como se baile otra vez con sol Ay, ya que lo acabé, ya que lo acabo muy bien Ay, ya que lo acabo muy bien, ya que lo acabo muy bien Ay, ya que se puede perder, ay, ya que lo baila usted Ay, ya que se acaba bien, sigue mojando usted Con minutos, 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 minutos, con minutos, 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 minutos. Con el mundo, con el vino de los padrineros ¡Yo! ¡Ajá!